El tiempo está espectacular, sinceramente, hay mucha expectativa con lo que va a pasar mañana, domingo, elecciones clave aquí en el este del país, vamos a estar con toda la cobertura, pero esta cobertura a mí me encanta también, Nata y Martín, porque estamos hablando de que estamos en la Misionera S.A. con los mejores productos, con las mejores promociones, siempre, eso quiero decir también, siempre las asesoras de ventas te residen de la mejor manera y estamos en compañía de Diego Benítez, que bueno, Diego, espectacular está el día, ustedes están trabajando, feliz día del trabajador, por cierto, a todas las personas también que componen esta hermosa firma que es la Misionera S.A., muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Claro que sí, contento de tenerla acá y felicitarla, claro, por supuesto que sí, a todo el equipo de C9N también, como decís, mañana es un día bastante importante, ¿verdad? Y claro, hoy también porque es Misionera tenemos promociones para mostrar, por supuesto que sí traemos siempre novedades acá para que puedan ver y damos una mirada rapidito, que tenemos muchas cosas que nos llegaron justamente en este día, nada más para poder ir ya eligiendo el regalo de repente para la madre, para el trabajador, porque el trabajador también nosotros no merecemos algo, ¿verdad? El esposo, la esposa trabajadora. Un auto regalarse también, Diego. Claro que sí, hay que auto regalarse, hay que reconocer el trabajo, el esfuerzo que hacemos cada uno, ¿verdad? Acá ya vemos, ya que está un poquito fresquito ya acá, al menos al este del país, entonces ya es bueno tener equipado las opciones de estufa, y un poquito más atrás, en estos productos tenemos otros productos también, ¿verdad? Nos llegaron, era buenísimo, pero buenísimo a precio, las hervidoras, ahí mira, fantástico lo que estamos viendo, porque esto es un producto que tenemos que equiparnos ya en nuestra casa para que no nos haga falta en este frío, que ya vamos a estar empezando dentro de un poco de verdad. De hecho que empezamos la temporada de invierno, es importante también comprar estas estufas, que hay de todos los tamaños, hay también estas estufas que son, no solamente estufas, sino que un adorno, no podemos decir, en la pieza me gusta, por ejemplo, este negro, que tiene ahí como que el carroncito, el, el, ¿cómo se dice?, las llamas, ¿verdad?, que son, obviamente, no son de verdad, pero sirven como adorno. Es una habitación bastante buena, es un accesorio que va a quedar bastante bien en la sala, bastante bien también, claro que sí, en la habitación, porque son bastante diferentes, no es algo de repente muy usual que vemos normalmente, entonces, son de, son modelos que van viniendo ahora, que están bastante buenos, y las planchas, fíjate que las planchas tenemos a 120 mil nada más de la marca Pibody, como saben, marca con la cual trabajamos hace bastante tiempo, y te quería mostrar acá donde estábamos, mostramos un poco, sí, este conjunto acá, que armamos un poquito el showroom, para mostrarles, acá tenemos la mesa con cuatro sillas, algo bastante pequeño, en esta opción también tenemos de seis, de ocho sillas, estos bares, estas cristaleras que nos llegaron, hace cuestión de tiempito nada más, son lanzamientos, son los modelos que están en vanguardia, ahora Rodrigo, y nos gusta tener y mostrarles acá para que todos puedan ver, este barcito está espectacular también, ahora exactamente vamos viendo, acá les vemos cómo pueden utilizar acá, ahora colocar los vinos también, lo que sería la taza, y fíjate, esto es un detalle que no hay que dejar pasar, fíjate que la puerta tiene un sistema de freno, entonces la puerta, uno va a estar escuchando, hay un ruidazo ahí. Claro, y vos sabés que a mí me encanta la terminación, no sé si se puede ver, o sea, se puede observar en pantalla, pero acá en vivo, la terminación es espectacular, la calidad impresionante realmente de la misionera, decía, esto uno puede tener en la cocina, en la sala, en todas partes, y bueno, hay muchas opciones también para que uno pueda equipar en todos los lugares, de hecho, de la casa, inclusive del quincho, Diego. Así mismo, acá en Misionera, puedes encontrarle todo un poco, si no tenemos, de repente nosotros hacemos cargo de poder conseguirle sin ningún problema, a todos nuestros clientes, y claro que sí, Rodrigo, mencionarte que este mes que está entrando, ya el lunes, cumplimos Misionera 30 años, 30 años compartiendo acá con ustedes, y claro, como Misionera cumplimos 30 años, el regalo es para nuestros clientes, tenemos un sorteo a Río de Janeiro, nada más y nada menos. Bueno, estos ya son los cupones, Diego, quiero mostrar también, estos son los cupones que, ojo, importante, compañeros y televidentes, entonces, cualquier cosa que ustedes se llevan en la Misionera, pueden llevarse una mixtera, una licuadora, lo que sea, ya están participando para el 13 de mayo, sábado 13 de mayo, se va a sortear un pasaje para dos personas a Río de Janeiro, así que importante también que las personas sepan, y bueno, que participen para poder ganar este hermoso viaje. Hermoso viaje, 30 años de Misionera, celebrando, por supuesto, de la mejor manera, un viaje a Río de Janeiro, nada más y nada menos, invitarle a todos que puedan entrar en contacto con nosotros, todas las compras que realicen, por supuesto, generan cupones, como mencionaste, ya con una compra mínima, y claro, invitarle a que puedan venir junto a nosotros, a todas las sucursales, hoy estamos en la Casa Central de Misionera, Presidente Franco, sobre la avenida Bernardino Caballero, también sobre la misma avenida, nos va a encontrar en el Mercado Abasto, Ciudad del Este, y luego también al lado mismo, lo que sería la Cancha de Cerro, en área 5, Presidente Franco Rodríguez. Bueno, ¿y las redes sociales más? Las redes sociales, por supuesto, Misionera S.A., Instagram, Misionera S.A., Facebook, Así de Fácil, Twitter también estamos, y TikTok, ahora está en TikTok, tenemos TikTok que nos siguen también, por supuesto, y claro, háganse su producto para poder participar de este gran sorteo, que dentro de poco ya llega 13 de mayo, gente, en el aniversario de Misionera, con un gran sorteo para todos. Bueno, muchísimas gracias, Diego Benítez, espectacular, acá solamente en la Misionera podés encontrar los mejores precios, los mejores productos, con la mejor calidad, y claro que sí, también podés ganarte premios como este viaje para dos personas.